De aquí en adelante, que nadie pretenda llevarme a la característica de la identidad del hombre natural. Ese hombre se murió. Ese hombre se murió. Ahora tengo identidad cristiana. Ahora tengo características cristianas. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque el juego da mi cuerpo a la marca de nuestros recuerdos y de eso. Muchachos, tienen una nueva identidad. Ciervos, ciervas, tienen una nueva identidad. ¡No! Soy un nuevo a que le aprueba. ¡No! 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 ¡No!